Una eminencia de la medicina. ¿Cómo puede hacerlo ella sola? Conoce a la mujer que desafiará el sistema. No hay un doctor que ayude en una cirugía sin esperar nada a cambio. Una cirugía para mí es un trabajo que no tiene precio. Doctor X. De lunes a viernes. 6.25 de la mañana. Por Unicable.